¿Quiénes considera usted serán los nuevos implicados en caso de corrupción anunciado por Jenny Berenice? Lo que ella tenga en la lista. Exacto. Muy bien, porque no sé cómo se puede. 8-29-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Quiénes considera usted, eso es para que la gente pecula y diga nada, serán los nuevos implicados en caso de corrupción anunciado por Jenny Berenice? 8-29-451-3381. Yo me imagino que a nuestro querido ex presidente de la república le van a dedicar un par de líneas. Me imagino que sí. Alguna referencia, ¿verdad? Algún articulito le corresponde. Tú sabes que un señor ayer me dijo, no ayer, no, antes de ayer, estaban hablando del tema corrupción. Y dice, bueno, amigo Frank, aquí hay mucha gente que va a tener que dominar y cambiar. Cambiado. Que es una expresión de burla. Es una expresión de burla y del uso abusivo del poder. Pero que como estamos en una sociedad que va en vía de desarrollo, no entiende eso. John Garrido dijo en el foro penal, tiene una página en Facebook, se llama foro penal, y él dijo que eso era bullying. Claro, eso es bullying. Es una forma de que la sociedad realmente da risa porque esas personas que son contrarios a tu parcela política, si fueran personas, por ejemplo, cercanas a ti, tú tuvieras este lado del derecho, no estuvieras celebrando ese tipo de cosas. No, 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 espérate, no, 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 yo no la celebro, no la celebro. Da risa en la forma en que hacen el análisis. No, no, espérate, en su ámbito, porque yo sé que me lo está diciendo una persona que no es abogado. Ahora, la parte de jocosa con la que la población va adquiriendo, recuérdate también que de la otra parte era un tanto burlón en su forma de actuar. ¿Y quién? ¿En qué corrupción tú me estás hablando? Entonces, ¿en qué se convierte eso? Se convierte en venganza, Francis, y la venganza no es más que una actitud primitiva. En ese circo, pero no, nada que ver, desde mi punto de vista, nada que ver científico ni profesional. La venganza es digno de una actitud primitiva. Bien. Primitiva. En sociedades civilizadas no hay venganza. Vamos a ver el tema de hoy. En los próximos días presentará la acusación a nuevos imputados en caso Pulpo. La directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, reveló que la acusación que presentarán en los próximos días en el caso Pulpo tendrá nuevos imputados. La procuradora adjunta manifestó que este ha sido un caso complejo, que tiene cientos de pruebas nuevas, con imputados nuevos y con la comisión de hechos muy graves. Indicó que la demora en la acusación se debe a pruebas nuevas que se han ido incorporando en el proceso, que tienen que ver con las notificaciones que les ha hecho la Cámara de Cuentas con informes de auditorías. Recordamos que la noche del sábado 28 de noviembre del 2020 la operación Antipulpo se dio a conocer a raíz de operativos realizados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PECA a 10 personas, entre ellos exfuncionarios del gobierno pasado. Así que ahí están las imágenes de apoyo de este tema, ¿verdad? Ahí está Jenny Berenice dando sus declaraciones. Aprovecho la ocasión para saludar antes de comenzar el tema a Carolina Medina, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Der Jan. Buenos días, Francis. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Hoy jueves 9, 9 de noviembre de diciembre, permanezca con nosotros durante estas tres horas de programa. Así es. Adelante con el tema, precisamente. Bien. Te escuchaba y me llegaba la frase a la mente de que duerman con ropa. A través, claro. Claro, pero ¿verdad? Para que no lo saquen en pillado. Ayer, de alguna forma, hablaba de este tema. Es interesante lo que se está dando a raíz de todas estas supuestas nuevas pruebas que está obteniendo el Ministerio Público. Al parecer que hay gente ahí dentro que está hablando y está hablando mucho. Al parecer hay gente que falta, como lo hemos dicho, porque para el entramado corrupto que se dio en la República Dominicana durante las gestiones pasadas, y no solo en la de Danilo Medina, porque en las demás se supone que debe de haber. Y nosotros esperamos que en los próximos meses también hayan gente de otros litorales, de otros partidos políticos. Entonces, es interesante lo que se está dando desde el punto de vista del sustento que busca llevar el Ministerio Público para que esta gente sea sancionada. Pero otro de los aspectos que más me parece importante para nosotros como país es la cantidad de dinero que se busca recaudar. Entonces, nosotros hemos hablado de que cualquiera, usted pone 10 dominicanos, yo he puesto el ejemplo acá, que le digan, tú vas a hacer 5 años de cárcel con mil millones de pesos, con 100 millones de pesos, con 200 millones de pesos, te lo hace sin tener que ir a un cargo a llevárselo. Lo hace de manera, ok, yo hago los 5 años. Entonces, lo que nosotros entendemos que debe de ser es, si usted cometió el acto, si usted cometió el hecho, usted es sancionado, usted es juzgado y encontrado culpable, sencillamente no es solo la culpabilidad de hacer años de cárcel. La pena total ni tan alta es por crímenes de corrupción, por delitos de corrupción. Entonces, el Ministerio Público busca recaudar 23 mil millones de pesos, algo así, 20 mil y pico de millones de pesos. A los incautados, a los que están siendo sometidos a la justicia. Que esto es lo que nosotros aspiramos, que ese dinero que se han llevado, que ese dinero que se han llevado de los fondos de este país, llegue a donde tiene que llegar, al Estado Dominicano, porque no era de ninguno de ellos. Señores, cuando ustedes se ponen a leer la cantidad de cosas que, según el Ministerio Público, se estuvo dando, pero siquiera el Ministerio Público, nosotros solamente tenemos que ver a Nuria y a Alicia Ortega, cuando presentaba esos informes documentados en la imagen, tú la veías, esto, 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 pero aquí eso no se veía, aquí no pasaba nada, aquí no había de nada, aquí no había corrupción. Que se la citaran. Entonces, más allá, siquiera periodistas de gran credibilidad, mostraban estos niveles de corrupción, de comportamiento irregular de funcionarios, y que hoy a la fecha ya está, de manera formal, en un Ministerio Público que está buscando que esta gente sean halladas culpables, que sean sancionadas, quienes cometieron actos ilegales en nuestro país, y sumarle a esto la recaudación de una cantidad de dinero muy necesaria, muy necesaria, en estos momentos más que nunca, con el nivel de crisis que tiene, no solo la República Dominicana, el mundo, porque no es la República Dominicana, es el mundo, ni hablar de, o sea, de lo que ha llevado a que los países estén en la situación que están hoy. Entonces, nosotros esperamos, o sea, el deseo en lo particular es de que esto llegue a las últimas consecuencias, señores, que llegue a las últimas consecuencias, y que cada dominicano, o sea, cada funcionario, cada político que se llevó un peso, que se llevó un peso de esas instituciones en las que estaba, esos que tenían caja chica, como dijo una diputada de San Juan, que tenían una caja chica del Fomper y la empresa generadora de hidroeléctrica en nuestro país, que esas eran sus cajas chicas, o sea, todo el funcionario, señores, amigos televidentes, que se llevó un céntimo de los fondos de cada institución, porque eso no es caja chica, ella le llamaba así, pero esos no son cajas chicas, esos eran instituciones que estaban ahí, o que están, con funciones muy específicas. Entonces, cada funcionario que se llevó el dinero, que malversó, que sobrevaluó, que hizo uso de sus posiciones para beneficiarse, para beneficiar su familia, para beneficiar gente allegada, para beneficiar los principales funcionarios, de una cabeza tiene que pagar. Y yo espero, yo espero, señores, que nosotros podamos ver esto hasta las últimas consecuencias y que todo ese dinero que busca recaudar el Ministerio Público, tal vez no lo veinte mil y pico de millones, pero sí un ochenta, un setenta por ciento de eso, porque lo necesitamos. Gracias, Carolina. Yerian. Miren, decía mi abuela, una señora que no sabía ni siquiera leer ni escribir, que el que no sabe como el que no ve. Basta hacer una retrospectiva en el tiempo y encontrar en cada cambio de gobierno, de partidos de oposición, o sea, partidos diferentes, gente presa. Y eso inició básicamente, antes lo mataban, antes acababan con los contrarios, pero cuando entró el PRD en el 1978, hubo una corriente democrática interesantísima que rompió con el autoritarismo que tenía Balaguer. Entonces, cuando Balaguer volvió en el 86, inició eso que estamos viendo parte y que hemos visto durante la historia, de llego yo y te metes la gente presa tú, llega tú y me metes la gente presa a mí. Con delitos o no, porque no vamos a decir ni que son inocentes, pero tampoco que son culpables. Pasó con Jorge Blanco, Jorge Blanco, luego, cuando llegó Hipólito Mejía en el 2004, yo recuerdo a Cortiñas, a Simón Lizardo preso, eso está ahí. A Feli Bautista. A Feli Bautista en ese momento. Leónel fue a la, ahí se presentó y lo despajaron con bomba. Bueno, recuérdense, recuérdense en ese momento, cuando Hipólito Mejía, un grupo de PRDistas preso, porque venían del 96, no persiguieron a nadie del reformista, porque habían llegado aliados. Pero cuando llegó Leónel, en el 2004, ¿ustedes se acuerdan del grupo de PRDistas preso? Me excusa si quiero en Eje de las Rosas, que lo tengo que mencionar, porque estuvo ahí en ese grupo. ¿Se acuerdan de este hombre, que hoy es senador? ¿Cómo se llama? El de Santo Domingo, el senador, no, no, por Mondeplata, creo. El de Marte. Tito. El de Conatra, esa gente. Tito. Antonio Marte. ¿Se acuerdan de Antonio Marte condenado? ¿Y dónde está Antonio Marte? Senador de la República, señores. Senador de la República, un hombre condenado por supuesta corrupción. Condenado ya. Senador de la República. Del 2004 al 2020, era el mismo partido que estaba gobernando, PLD. Hubo un alaraco en el 2017 con el caso de Brecht. Miren lo que pasó ahí. Y adivinen quién eran los fiscales. Wilson Camacho y Jenny Berenice. Qué gran sorpresa. Los mismos fiscales. Que hoy, que hoy están, muy horondos ellos, muy fuertes. Y dice Jenny Berenice, que hay nuevas pruebas, nuevos imputados, en función de la Cámara de Cuentas. Miren, yo le digo a la gente que anote las fechas. El día 29 del mes pasado, yo dije aquí, que generaba duda, esas auditorías de la Cámara de Cuentas. generaba cierta duda, de que esta gente se juramentaron en abril, y ya para antes de diciembre, justamente días antes. Óigalo bien. Pero a mí no me crea, porque aquí todo se quiere politizar. Investigue y espere que pase el tiempo. Días antes de presentar acusación, aparecen todas esas auditorías. Pero no es que aparecen, es que están publicadas en los medios de comunicación. Parece como hasta extraño, que en tan poco tiempo, existieran tantas auditorías focalizadas, luego de haber cambiado la Cámara de Cuentas. Máxime, que el plazo venció, para presentar las pruebas. No es que están dentro de los plazos, como ha dicho Wilson Camacho. Es que el plazo ya venció. A ustedes se les dio una prórroga de cuatro meses para presentar acusación o acto conclusivo, y no lo hicieron. Y están haciendo, independientemente de la culpabilidad o no de los imputados, están haciendo un uso abusivo del poder. Y eso, tarde o temprano, le va a hacer daño a la justicia. La comunidad jurídica, el que entra y busca la comunidad jurídica, los que saben de derecho en la República Dominicana, están al unísono con eso. Lo que está sucediendo a nivel de justicia es un suicidio. Es un fusilamiento, más bien. Un fusilamiento de los derechos fundamentales de los imputados. Y ojalá, ojalá, esto no siga así a futuro. Que los culpables sean condenados, sí, pero que se lleve el debido proceso, porque vamos a terminar mal en esta sociedad. Gracias, Gergian Francis. Bueno, es como un clamor del amor al prójimo, quizás, y de procurar, como dice el artículo que trae el diario Libre, ¿Quién es mi prójimo? Del Evangelio a la Constitución. Hay una cierta línea de conexión con el prójimo. Y es lo que quizás clama Gergian, para que haya justicia, y justicia bien dirigida. Pero, ¿cómo con el prójimo? Con el prójimo. No, no, pero yo no estoy pidiendo benevolencia. Yo lo que estoy pidiendo es que se respete estas dos cosas que yo tengo en la mano. Mírala aquí. No, pero que en la parte que tú estableces con la justicia, recuérdate que debe verlo como dos órganos distantes. El fiscal hace la labor de investigación y de recolección. Protege las pruebas, las presenta ante un juez que debe ser independiente. Yo entendiendo que la justicia no sé lo que se recrebraja en principio es el debido proceso que es lo que tú estás criticando. Ahora, el juez debe verlo arriba, fuera del planteamiento de las dos partes, del que está acusando y del que está... Pero es que hasta ahí... es una situación que aquí no hay víctimas, directa, parte civil directa. Se constituye en parte civil el Estado ahora en los que habla Carolina cuando procura no recaudar. La palabra es rescatar. Recuperar, recuperar. Rescatar, recuperar. Y eso está muy bien. Eso está muy bien. De las manos de quienes mediante su terfugio concusión y sobre todo de funcionarios hacer de sus funciones un mecanismo que le dio beneficio con los cuales adquirieron bienes y servicios que hoy están siendo incautados y que deben de ser evaluados y será un juicio a eso también. Porque no es fácil solamente determinar que tú cometiste algún acto de corrupción, es determinar que de esa corrupción tú obteniste ese dinero y que con ese dinero tú compraste. es un tanto interesante porque es un trabajo bien ponderado. ciertamente y esto me preocupa el hecho de que lo veamos como una expectativa ahora desde el Ministerio Público decir que habrán nuevos y todo el mundo se hace la idea. Yo digo lo que ellas tengan en la lista porque cómo yo puedo decir quiénes serán o quiénes están relacionados. Hasta los prestanombres se está viendo que están saliendo a relucir. Hay mucha gente que de bondad y mucha gente que como el padre de una de las implicadas del Coral no sabía que tenía esos bienes pero su hija que era la esposa de Viola del general Viola utilizó la cédula de sus padres. Violó la confianza. Pero no habían investigado. Bueno supone que cuando tú solicitas medidas de coerción ya tú has hecho una investigación previa que te dice de qué tú estás acusando a la persona. Claro. Entonces ya no estaba listo un año después que están apareciendo ahora los nuevos bueno lo que pasa es que hay cosas que se dan y no deja de tener el tema del poder en la influencia. Lo ve ahí. Sí. Yo tengo que admitirlo porque que hay y el poder militar que se está tocando hace que haya una un recuérdense que eso hay una inmandad ahí en una institución como que dicen popularmente llamado que es una familia muy larga y esa familia muy larga por eso hablo del prójimo en la justicia y en la constitución precisamente la constitución lo establece en su artículo 8 todo lo que todo lo que puede pretender el estado definir como seguridad para el ciudadano y sus fines entonces no me atrevería ahora mismo por respeto al debido proceso a prejuzgar o a juzgar quienes o quien sería el próximo sería un muy apresurado de nuestra parte pero desde el ministerio público no debiera crear las expectativas es lo único que yo pongo sino que actúe porque de eso se trata es decir que haya una verdadera independencia y no se y no se elijan porque cuando se habla del caso de Brex todos sabemos que eran que eran parte o todo o no todo de lo que eran parte es decir que era una mezcolanza porque nunca se dieron nunca se revelaron se develaron los nombres de los 40 nombres solamente aparecieron unos 23 que después terminaron en 14 y uno habló e inmediatamente se convirtió en presidente interino del PLD que es Temo Monta que todavía lo veo ahí hablando es decir que con el caso de Brex yo creo que no hay comparación de lo que se pretendió ahora ciertamente que hay que analizar la participación de Wilson porque Jenny Berenice no estaba en el proceso era la encargada de persecución pero no era la como Wilson Camacho que tenía una participación activa y mire señores cuántos quedaron en el caso de Brex cuántos que hay ahora mismo cuatro o cinco es decir cuatro entonces esperar que verdaderamente se tenga consigo que le dé la investigación minuciosa de este caso del G5 del G4 del Coral del Pulpo salgan a relucir y perseguido miembros que hoy todavía no están juzgados o no están en procesado no son procesados y que por los indicios de haber participado o que tienen vínculo con la participación activa de lo que están hoy preventivo se puedan traer y describir claramente que están todo lo que son bien gracias Francis miren una de las tareas más inteligentes que debe haber en la vida profesional es el aspecto jurídico de la investigación la investigación tiene que ser la tarea más inteligente porque es la que permite lograr una condena adecuada al final al final del día como dicen como utilizan mucha gente esa frase yo le digo lo siguiente mi experiencia es que si usted comete un error en la investigación hoy aun cuando usted logre una medida de coerción cuando usted logre una prisión preventiva en la medida de coerción quizá porque tú tengas un juez que confía mucho en ti que los jueces llegan a ciertos niveles con los fiscales sobre todo que cuando son buenos son buenos lo aceptan y entienden que lo que viene de ese fiscal es bueno se relajan se lapsan claro no todo pero se lapsan con ello van definiendo cada uno su perfil exactamente lo mismo pasa con los abogados yo sé que hay jueces que cuando ve abogados tú vas a la fiscalía este no exacto como prendió en candela y hay alguno que dice este no habla disparate ni mete la pata ni comete errores es muy fácil entonces con este abogado yo confío más en lo que me dice este abogado que en lo que me dice aquel y eso pasa en las fiscalías por ejemplo en las fiscalías de aquí hay un grupo de fiscales nuevos pero tú tienes una lista de esa lista tú sabes que puedes sacar quiénes son los buenos los litigantes quiénes son los buenos investigadores y cuáles son los que nos siguen para que hay de todo en la viña del señor eso es así esa es la realidad entonces yo digo un error cometido en la investigación te sale hasta en casación y ahí el asunto vuelve para atrás y al ministerio público no le cuadra no le conviene no le conviene al ministerio público el hecho de que un expediente un caso llegue a la suprema estamos hablando de que ya pasó todos 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 los todos los estamentos todas las etapas y llega la suprema y la suprema dice hágase un nuevo juicio y lo manda a un tribunal distinto lo manda a una corte regularmente a una corte pero distinta pero tú tienes entonces primero está fuera de tu entorno y segundo tú tienes que comenzar de nuevo exactamente entonces ¿qué pasa? por eso es que la investigación tiene que ser algo extremadamente inteligente subrepticia y no desesperarse uno yo siento que hay algún tipo de desesperación yo te voy a decir una cosa peligra con los públicos ciertamente con lo que tiene con lo que tiene el ministerio público en el caso antipulpo con lo que tiene era suficiente para lograr condena de los que estaban siendo procesados o por lo menos pelear una condena en buena ley ahora ¿por qué esperar? yo hice un comentario ayer ya al margen casi en la parte final del programa una pregunta dale dale es ahí donde ustedes como ministerio es donde el ministerio público utiliza las estadísticas de condena eso deja entrever la calidad del ministerio público en general cuando consigue condenas de los procesos que lleva incluso yo he visto que han utilizado sumatoria de condena y dicen aunque hayan 100 años 100 años de condena entre tantos procesados ya pues bien entonces yo pienso que decía mi abuela lo mucho hasta Dios lo ve yo pienso que Wilson Camacho y Jenny Berenice pudieron haber presentado su acusación dentro del tiempo establecido no jugar con el plazo porque yo le voy a decir una cosa independientemente independientemente de que el juez tenga que intimar al ministerio público que no presenta el acto conclusivo dentro del plazo establecido por la norma independientemente de eso el fiscal investigador el fiscal litigador tiene un plazo para presentar esa acusación que se lo da la ley el plazo de 10 días es un plazo válido por supuesto es un plazo legal pero puede ser un plazo que viola principios fundamentales si aquí una suprema corte o un tribunal constitucional dice no pero espérate tú tuviste un plazo establecido y el plazo que plantea el código procesal penal es un plazo que viola el principio de la separación de funciones entonces ese plazo no es válido de acuerdo a mi visión y ese plazo entonces esa acusación tú la presentaste dentro de un momento en que el plazo se te cayó eso es peligroso es como tú decir yo tengo un atajo en mi casa pero el atajo es sobre un muro de la tercera planta te inscriben en la teoría de Israel Rosario que nos mandó un mensaje que ya estábamos discutiendo el tema en un momento que tú saliste en que se presume que al darle la prórroga se entiende que el plazo ya fue dado es que a ti te dieron por ejemplo escúchame amado que te interrumpa a ti te dieron seis meses primero tres meses como el caso es complejo te dieron seis meses para que presente la acusación de gente que tú tienes presa porque tú dijiste que tiene todas las pruebas para vincularlo con el hecho y conseguir una condena pero ha pasado ya un año y tú no has sido capaz de presentar la acusación por tanto el plazo para ti ya venció pero tú tienes la gente presa mientras tanto obviamente lo que debe hacer el juez es ponerlos en libertad y decirle al ministerio público cuando tú quieras tráeme la acusación entonces lo que pasa con esto es que lo que pasa con esto es que el tecnicismo hay una cierta benevolencia de parte del juez al ministerio público en la consecución de sus fines y que se ha presentado y hay un plazo yo me imagino que ya no habrá más porque lo que trata la teoría de Israel la que tú planteas hoy es que ya no se presume que ya fue notificado por el juez y tú con la prórroga con la prórroga que debe ser así yo te voy a decir una cosa es interesante la discusión porque estaría regulando verdaderamente lo que el legislador en un principio quiso yo lo que pienso es el legislador lo que quiso fue darle una última oportunidad al ministerio público de 10 días porque si tú tienes 6 meses o 3 meses y no has podido presentar la acusación bueno pues te voy a dar un plazo mínimo de 10 días para que presente la acusación pero lo malo fue que lo hizo el legislador lo hizo violando un principio fundamental del derecho el proceso penal es acusatorio adversarial el juez es un árbitro nada más es un árbitro no puede no tiene no tiene participación ni en la investigación ni en la litigación aunque conoce de investigación y conoce de litigación porque brega con eso a diario entonces yo pienso que ese atajo que han cogido Jenny Berenice y Wilson es peligroso es como cuando tú tienes un atajo a tu casa pero es por un muro en una tercera planta tú puedes subir las escaleras pero por aquí tú te vas más rápido pero también corre el riesgo de que te caiga y te mate entonces ese es el peligro que tiene eso y eso se lo van a explotar en el juicio ustedes tuvieron tanto tiempo para presentar acusación tuvieron tanto tiempo para investigar dijeron que tenían la prueba y se cogieron el plazo una prórroga y el plazo de los 10 días que plantea o sea que está pasando que indica eso entonces yo te voy a decir una cosa el ministerio público está abarcando mucho tiene muchos casos abiertos son demasiado frente y yo digo tendrá la capacidad profesional instalada para poder enfrentar esos casos sin la presencia incluso de Camacho o de Jenny Berenice pregunta un amigo televidente en esa parte de los mortales sería estamos hablando estamos hablando de que el tiempo es inexorable estamos hablando de que en pocos días ellos ya no tendrán espacio para presentar acusaciones en el caso antipulpo lo que venga después producto de la información que le haga llegar la cámara de cuenta tiene que ser otro caso y van a abrir otro caso si no si no da el tiempo si no encaja el tiempo porque yo entiendo que eso es lo que están esperando pero tú hablaste de la no doble persecución en un momento exacto hay un entonces ahí traería su consecuencia no con el perdón porque ellos pueden tú puedes muy bien en un caso donde estamos todos involucrados apresan a Francia a Carolina y a mí pero todos los otros todavía no lo han apresado eso todavía no hay una segunda pregunta miren Nacep Perdomo escribe publica un escrito en el diario en el día que se llama la corte de la opinión pública que dice él ahí que cuando se filtran voy a leer dice cuando se filtran a los medios y a la opinión pública informaciones sesgadas se daña a los investigados y al proceso judicial mismo dice él visto los precedentes se refiere a los casos de ahora y el caso también de cuando agarraron lo de Odebrecht preso con cámara y de todo las filtraciones no pueden ser consideradas como un error inocente todos hemos sido testigos de los efectos tóxicos que producen en los procesos judiciales y dice puesto que es su libertad la que está en juego los más afectados son los imputados este afán de juzgarlos en la corte de la opinión pública degrada el proceso judicial previsto en las leyes y además distorsiona la percepción ciudadana de lo que ocurre en la corte de justicia y termino aquí sobre todo distorsiona estos procesos convirtiéndolos en espectáculos deportivos ante el cual se reacciona con emociones y no con la razón es hora ya de detener este proceder no todo lo que produce placer hace bien a la salud del cuerpo social pongan la atención a la gente que sabe de derecho miren señores miren señores decía Napoleón Bonaparte vísteme despacio que voy deprisa esa prisa por llevar acusación y presentar presos y medidas de coerción eso es peligroso la investigación no es eso la investigación es algo inteligente y para eso es necesario que usted se tome su tiempo no importa el tiempo seguirá pasando tómese su tiempo y haga una buena investigación que de la buena investigación va a depender la sanción futura sin ninguna mácula entonces yo te voy a decir yo te voy a decir algo estamos de acuerdo con que no es bueno el sensacionalismo jurídico o procesal el sensacionalismo ¿cómo se llama? populismo populismo penal pero yo le voy a poner el sensacionalismo porque cada vez que se establece una un titular de espera de expectativa eso es sensacionalismo ahí me preocupa porque no es debido que se esté desde la autoridad que es la que tiene la investigación y la que debe preservar sobre todo preservar a la sociedad como ministerio público las condiciones mínimas dadas en la constitución para cada imputado o procesado al punto que hemos dejado de lado incluso la responsabilidad que tenemos los medios para transmitir cuando a una persona se le apresa si se fijan hay individuos que no dan la cara de por si se tapan pero no hay una autoridad que le pueda quitar esa capucha tampoco ¿por qué? porque en esa breve etapa hay una indicación en el código procesal que se debe preservar porque se supone que tenemos una condición todos por igual de presunción de inocencia que la presunción de inocencia debe ser derribada atacada y derribada frente a un juez imparcial que debe mirar que lo que tú le estás llevando tiene sustento en que también lo recolectaste de forma procesalmente viable sin patraña que tú hayas hecho un acto para que el error del otro caiga y tú lo atrapas eso no es válido Francis pero hay también un detalle que por la cuestión de la emoción que plantea aquí Nacer Perdomo la gente mucha gente no lo entiende el juez natural que debe ser fruto de un sorteo electrónico tampoco se está dando ese es el problema con Kenya Romero que Kenya Romero debe llevar esos casos a un sorteo para que sea un juez fruto de un sorteo electrónico dice la ley no yo y qué pasa ella se lo ha atribuido ella misma que es la que emite la orden de arresto es la misma que se atribuye en los casos la que lo toma sin hacer el sorteo violando la ley señores lo que está sucediendo aquí es terrible pero como no es a usted tú entiendes que Curi tiene razón en los actos recusatorios y quién va a conocer el caso Pulpo ahora demanda a la misma juez directamente porque lo que ha pasado es que en esa breve etapa los abogados de las otras partes implicados dicen bueno si siguen haciendo este tipo de mecanismo dilatorio que resulta para nosotros aunque ellos crean que tienen un derecho porque lo que se está viendo es que deben de conocer la medida y seguir hacia adelante es un derecho bueno es un derecho pero lo están extravagantemente lo están llevando ahora está estableciendo la ley es un derecho o nos deslindamos que siga por su ruta y nosotros separamos entonces no se va a declarar complejo se va a sencillo le dedicamos le recordamos mejor dicho la pregunta del día quiénes considera usted serán los nuevos implicados en casos de corrupción anunciado por Jenny Berenice está pronto